Dios te va a usar mis manos, Dios te va a usar mis pies, Dios te va a usar mis palabras para hacer tu palabra, Dios te va a usarme, Dios te va a usarme, Dios te va a usarme. Ahora hermanos, lo que vamos a hacer en estos momentos, es que yo quiero que ustedes pasen por el medio de estos juniors, y dejen que ellos los toquen, y I want every single one of you to touch that person that is walking by, no corran, no caminen muy rápido, solo crean en la palabra de fe y en el nombre de Jesús. Come on juniors, say, I believe Jesus, I believe Jesus, I believe Jesus, I believe Jesus, estas son las manos de Jesús, esta es la fe de Jesús, esta es la manifestación de Jesús en los niños y en los juniors, Señor que lo creo, que lo creo, que lo creo, que lo creo, todos los que creen en mi nombre, cosas más grandes harán. Come on, come on, don't be quiet juniors, you gotta say, I believe, 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 come on, sing them with their mouth, I believe, I believe, I believe, I believe Jesus. Touch them, touch them, touch them, touch them, touch them, touch them in the name of Asherai, 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 in the name of Jesus, in the name of Asherai, in the name of Jesus, in the name of Asherai, in the name of Jesus, 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 in the no se regresa a su lugar sino que él está aquí arriba aleluya aleluya, aleluya oh, aleluya come on, juniors you gotta sing with your son I believe in the name of Jesus I believe in the name of Jesus I believe in the name of Jesus miren hermanos estos son sus hijos intercediendo por necesidades que aún ellos no entienden por necesidades que aún no saben ellos están intercediendo a vida en el nombre de Jesús aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria recibe recibe salida recibe liberación porque estábamos hechos es hecho de ensanar de ensanar contigo tirando tirando firando liberación se rompen el rumbo se rompen la cabeza ahora 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 recibe 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 ¡Recibe tu cuidado! ¡Sólo tómalo! ¡Sólo tómalo! ¡Sólo creelo! ¡Son las manos de Cristo! ¡Las que te han tocado! ¡Son las manos de Jesús! ¡Acompa de esos niños! ¡Recibelo! ¡Recibe la bendición! ¡Recibe tu cuidado! ¡Recibe tu venida! ¡Recibe tu liberación! ¡Tómalo en su vida! ¡Es tuya! ¡No hay oración más alta! ¡No hay oración más pura! ¡Que la oración de un niño! ¡Ahora! 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 ¡Recibelo! 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 ¡Oh! 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 ¡No hay bendición! ¡Eres tu cuidado! ¡Oh! 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 ¡Vamos! Vamos, niños, ahora volquense para acá, y empiecen a hablar ustedes, Señor Santa, pero levanten sus manos, pero levanten sus manos, cuando fuente a tres empieces a hablar en lenguas, una, dos, tres, ahora, ahora, los niños hablando en lengua, ahora, 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 recibe, recibe, recibe tu lengua. ¡Celero! ¡Celero! ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Él está aquí! ¡Su gloria está aquí! ¡Cólo no sé que hay que ser! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Tú esperes para mañana! ¡Es para ti! ¡Es para ahora! ¡Mañana amaneces con tu mirado! ¡Mañana amaneces con tu saliva! ¡Tú esperes para mañana! ¡Tú esperes para mañana! ¡Se abren puertas! ¡Se abren puertas! ¡Adiós! ¡Él está aquí! Gracias. 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 Por favor, puede pasar Alegre Díaz.